¡Vamos de paseo! Pero vamos de noche. Vos marcaste la infancia de tantos. Nosotros todos. Nosotros seguro. Mucha gente. De los que hoy tienen 40. ¿Qué pasa que el Pipo Pecador se les volvió tanguero? Yo soy budista. Y el budismo dice que la única verdad es la transitoriedad. Y yo no podía mantener tantos años. Cuando yo estuve con el sapo Pepe, ahí me di cuenta que yo estaba insistiendo sobre el pasado. En mantener algo ya no eran los mismos niños, no era la misma atmósfera. Y ahora tengo 38 tangos. Por ejemplo, el viaje de egresados. Llegó la nena de Bariloche. El viajecito ya terminó. Y por la facha de la pendeja se ve que es mucho lo que aprendió. Y dos por tres los saldo y me llevan a algún niño. Yo les tengo que hacer acor... Porque la gente no quiere escuchar que no. Porque tengo algunos... Este Rapunzel baila en el caño con tangas de terciopelo. Y el trolo de Pulgarcito va chupando un caramelo. Alibaba y los ladrones fuman porros en la cueva. La perusita se saca la capucha colorada y el lobo se desayuna que abajo no tiene nada. ¡Pero el otro no es! ¡Pero están todos los niños llorando! ¡Durísimo!